Gracias. Gracias. Fue muy, muy buen estudiante, de hecho recibió algunos reconocimientos por su tesis de licenciatura. Y después de sus estudios de licenciatura, realizó una maestría en ciencias, en computo aplicado, en la Universidad de Toronto, en Canadá. Y bueno, ha estado desarrollándose en esas áreas, en las áreas de desarrollador de software, precisamente en visión computacional, en algunas empresas en Canadá, que ya está por allá y ahorita está aquí disfrutando un poco del clima, que para él está agradable ahorita en estas fechas que ya está bastante, bastante largo, ¿no? Y actualmente pues trabaja como desarrollador de visión computacional para la empresa Brewers en Canadá. Y nos va a platicar ahora precisamente de ese desarrollo que es aquí en México, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante y le agradezco muchísimo. Un poco disfrutando de su familia y le agradezco muchísimo que ha estado participando con nosotros para venir a platicarnos un poco qué es lo que hace, que conozcamos y que veamos esta parte de visión computacional que es tan interesante y que se aplica totalmente en la empresa extranjera. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Buenas tardes, Gonzalo, gracias por venir. Bien, este, como digo, maestra, el nombre es Mario Valentos, he estado aquí en la facultad de prácticas, este, trabajo para esta compañía canadiense de Blu-Ris. Y el tema que vamos a ver es algunos ejemplos de esos temas de visión 3D aplicados a los procesos industriales. Tal vez esta práctica va a ser un poquito más light que otras prácticas que tiene en este seminario. Por cuestiones de confidencialidad y, pues, todo, muchas de esas aplicaciones son para una empresa. Este, no voy a poder dar muchos detalles de algoritmos, cosas que usamos, este, para estas aplicaciones. Pero aún así creo que va a ser algo interesante ver cómo podemos usar esta visión 3D en aplicaciones que están funcionando en las empresas. Entonces, vamos a empezar. Primero, este, les voy a dar como un panorama general de cómo es un sistema que es lo que manejamos nosotros. Regularmente tenemos piezas que queremos inspeccionar. En este caso, con el que tenemos unos paros, aquí un disco. Este, estas piezas las vamos a presentar a uno de nuestros sistemas. Seguramente, este sistema se conforma de un sensor 3D que puede ir montado en un robot. Este sensor va a capturar la pieza, va a tomar una representación tridimensional de la pieza y lo va a mandar a nuestro software. Nuestro software está encargado de medir ciertas propiedades de la pieza. El cliente nos da especificaciones, esta pieza tiene que tener estas medidas, estos requerimientos. Y nosotros, mediante algoritmos, vamos a tomar los datos y vamos a comprobar que la pieza esté dentro del rango especificado por el cliente. Una vez que nosotros hacemos todas estas mediciones, vamos a mandar esas mediciones a una base de datos para que el cliente pueda dar seguimiento a los procesos. Y, igualmente, también lo mandamos a un sistema que da retroalimentación en tiempo real. En caso de que encontremos una pieza que tenga algún defecto o que no esté dentro de las especificaciones, por ejemplo, tenemos una pantalla en nuestro sistema que le indica a los operarios, esta pieza tiene algo mal, ya ellos van a saber qué hacer con eso, si tienen que retirar la pieza o si aplican algún otro método colectivo para la mesa. Ese sería como el panorama en general. Ahora, vamos a explicar un poquito lo que es la información con la que trabajamos. Este, los scanners nos van a entregar una pieza de datos que se llama nube de puntos. Una nube de puntos es bastante sencilla, es simplemente un conjunto de vértices en un sistema tridimensional. Ahora, son puntos en 3D. Dependiendo de los sensores, algunos nos van a entregar también la normal de cada punto. Nos pueden entregar información extra, como el color de cada punto. Pero, fundamentalmente, cada uno de estos puntos vamos a conocer las coordenadas X, Y, Z. Ahora, si me puedes apoyar en el video, vamos a ver cómo funciona uno de estos sensores. Este es un sensor láser. Vemos que el sensor proyectando... El sensor está proyectando luz sobre la pieza. Mediante un proceso que se llama triangulación, esta luz la vamos a capturar con una cámara. Y conociendo la relación que hay entre el sensor y la cámara, podemos generar geometría en 3D. En cada una de esas rebanadas de la pieza se llaman perfiles. Vamos a tomar un conjunto de estos perfiles y así es que podemos ver los perfiles. Este tipo de sensores tiene la ventaja de que tiene una muy alta resolución. Las nubes de puntos que genera pueden tener millones de puntos. Y se pueden medir distancias inferiores a un milímetro. La desventaja de este tipo de sensores es que tiene que haber movimiento. Ya sea que la pieza pase por debajo del sensor, o que un robot mueva el sensor para mover toda la pieza. Eso limita un poco nuestro rango de visión. Así podemos pasar al siguiente video. Este es otro tipo de sensor. Este sensor en inglés se llama snapshot. Sería como fotografía. El principio es muy parecido. Solo que en vez de usar un solo láser, estamos usando un proyector que genera un patrón como si fueran muchos lásers al mismo tiempo. Esto nos permite cubrir un área más grande. Y en este caso no necesariamente tiene que haber movimiento. Todo lo que se cubra con la luz del proyector va a quedar capturado por la cámara. Aquí tenemos la ventaja precisamente de que no hay movimiento, entonces el escaneo puede ser más rápido. Y tenemos la desventaja de que estas nubes de puntos tienen un poco menos de resolución. ¿De cuál escáner es mejor? Pues ahora sí que depende de la aplicación. Nosotros manejamos los dos tipos de escáneres. En nuestro caso, nosotros no producimos los escáneres. Estos escáneres son industriales. Y a los escáneres los fabricó una compañía. Yo también alguna vez trabajé en una compañía que producía este tipo de sensores. Y es un problema matemático muy interesante. Es de 3D, calibración. Y es solo una pequeña presentación. También es un tema muy amplio, pero ahorita nada más para darles una idea de las herramientas que usamos. Entonces, vamos a ver el siguiente dispositivo. ¿Qué onda? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver un primer ejemplo de una aplicación de estos sistemas para inspección. Bueno, en este caso tenemos una puerta. La puerta va moldada sobre un frame, sobre una estructura, para que se tenga una posición repetible. Aquí vamos a ver, en un segundo, como un láser va de toda la puerta para capturar la geometría. Y en este caso nos interesa inspeccionar estas piezas que están en los cuadritos azules. Algunos son tornillos, algunos son piezas de plástico. Al final de nuestra inspección, nosotros le presentamos a nuestros clientes el estado de cada uno de estos tornillos y partes plásticas. En este caso es una pieza que está en perfecto estado. Entonces, pues, esta pieza sigue en el proceso de producción. Aquí hay un ejemplo de lo que tenemos que medir en una de estas puertas. Aquí tenemos una pieza de plástico. Estas piezas tienen que ir insertadas, regularmente son insertadas normalmente por un operario. Y podemos ver tres escenarios a su izquierda. El primer escenario es cómo esperamos ver la pieza cuando está correctamente instalada. El escenario del medio es una pieza que está ligeramente fuera de posición. Está un poquito barrida la pieza. Tal vez es un poco difícil distinguir para nosotros. Pero gracias a la resolución del láser, es un poco más evidente distinguir esto. Y también puede ser el tercer caso donde al operario se le olvida poner esta pieza. Entonces, si esta puerta se llega en el proceso de producción, tal vez alguien después encontraría que le falta esto y tendría que aplicar una medida correctiva después. Entonces, entre más rápido se encuentre los defectos, pues es mejor. En el caso de los tornillos, vamos a tener escenarios parecidos. Tenemos el escenario donde la pieza está bien instalada. Aquí tenemos un escenario diferente donde la pieza está parcialmente instalada. Aquí vemos que el tornillo no lo pentieron completamente, quedó un poquito salido. Eso también puede ser un problema. Y gracias a que tenemos la geometría 3D, podemos medir la distancia entre la cabeza del tornillo y la superficie. Tenemos también un tercer escenario donde no está... Un tercer escenario donde está parcialmente barrida nuestra posición o que se les olvide. Aquí tenemos otro ejemplo de inspección. En este caso, estos son asientos de autos. Los asientos modernos tienen muchos componentes electrónicos, algunos tienen calentadores, tienen motores para que se inclinen, algunos tienen hasta para dar masaje. Todos esos aditamentos tienen que ir conectados a un sistema que les dé electricidad. Por la dificultad de la estructura donde está el asiento, no se puede hacer robóticamente. Un operario tiene que conectar todos esos aditamentos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es escanear esos conectores y verificar que estén correctamente instalados. Al cliente le interesa mucho esto porque estas piezas después van a ir forradas, van a ir más cosas instaladas en el asiento. Y muchas veces, esto no se da uno cuenta hasta que ya están haciendo las pruebas antes de llegar al cliente. Entonces, si hay un efecto, si ya no está desconectado, hay que abrir el asiento, revisar y es un costo grande para el cliente. En este caso, no sé si lo alcanzamos a apreciar, pero teníamos cuatro robots trabajando de manera simultánea, cada uno inspeccionando con el asiento diferente y en este caso estamos usando un escáner de tipo snapshot. No sé si ya se eligió. También tenemos muy diferentes tipos de conectores, diferentes colores, diferentes materiales, diferentes tamaños. Entonces, nuestro software se tiene que adaptar para todas estas diferentes tipos de conectores. Y aquí tenemos un ejemplo un poquito más detallado. El robot es que en cada uno de estos conectores. Regularmente hay una parte que va fija en la estructura del asiento y una parte que va suelta, es la que se tiene que conectar. Lo que tenemos que hacer es checar que esté efectivamente, completamente conectado. O que, de hecho, a veces puede ser que se les olvide conectar esto, entonces también tenemos que marcar ese escenario en el que el conector no esté presente. Y aquí tenemos un tercer ejemplo de inspección. En este caso es inspección de soldadura. Vamos a tener una pieza metálica. Vamos a escanear con un láser. Abajo podemos ver que nos... Vamos a poner pausa ahí por favor. Abajo. Esta soldadura es un proceso químico. Aunque lo hagamos con un robot, puede haber defectos. En este caso podemos ver que hay unas bolitas aquí que es material excesivo. Nosotros tenemos que detectar, aquí estamos ejemplificando con puntos azules, dónde están esas bolitas. Ya el cliente decide si es demasiado material extra o si esta pieza es suficientemente buena para seguir en el proceso de producción. Entonces, si podemos dar click, por favor. Ahorita vamos a ver otro tipo de defectos de soldadura. Bueno, este es un ejemplo de... Bueno, si se llama salpicadura esto. Y este es un ejemplo... Si podemos poner pausa, por favor. Este es un ejemplo de soldadura que no se aplicó correctamente. A veces puede ser que las piezas se muevan durante el proceso de aplicación. Y al robot le falta poner un pedacito de soldadura. Aquí vemos que hay un huequito. Entonces, nuestro software también tiene que ser capaz de detectar esa falta de soldadura. Aquí tenemos un escenario diferente, un defecto diferente. Es el de quemadura. Bueno, a veces la soldadura está tan caliente, el robot que aplica la soldadura aplica demasiado calor. Puede ser que acabe quemando la pieza y se genera un pequeño hueco en la pieza metálica. También tenemos que ser capaces de detectar ese tipo de errores. Y ya por último, tenemos que es una especie de orificio, cuenca, que se hace a veces en la orilla de la soldadura. Es muy difícil de ver a simple vista, pero nuestros sistemas son capaces de encontrar ese tipo de errores. Aquí podemos ver que va como una especie de huequito en la orillita de la soldadura. Y eso acaba debilitando la unión entre las piezas y puede poder creer que esté despeguida en alguna parte. Podemos ver, por favor. A simple vista es muy difícil de ver, pero nuestros sistemas se encargan de hacerlo un poco más visible. Al final, presentamos un resumen de todas las partes que inspeccionamos. Y si hay algún error, le indicamos a nuestro cliente dónde se tiene que revisar ese error. Bien. Y bueno, hasta ahora, en todas estas aplicaciones, el robot seguía un patrón predefinido. La pieza se montaba en una estructura, el robot ya tenía un movimiento predeterminado. Se escaneaba, se inspeccionaba. Ahora vamos a ver un tipo de aplicación diferente. En este caso, el robot va a tomar la información que obtiene del escaneo y va a trazar una ruta de movimiento dependiendo de lo que está viendo en el escaneo. En este ejemplo, tenemos un sistema donde se van a montar ruedas. Las ruedas no se pueden fijar en una estructura. Pueden llegar en cualquier posición. Nuestro robot escanea la posición en la que está y se adapta para poder levantar la pieza y después poder aplicar los pernos. Igualmente, cuando lo vamos a instalar, en este caso, en la camioneta, el robot tiene que girar para adaptarse a la pieza que está bien y aplicar correctamente la rueda. Y ahí, cada vez que llega una rueda nueva, va a ser un patrón diferente de movimiento para el robot. Esto también es una aplicación por arquitecto. Aquí necesitamos levantar estas piezas metálicas. Nosotros presentamos una caja metálica en una de piezas del robot. En este caso, hay un sensor que está arriba de la caja. El sensor escanea la posición actual de las piezas y tiene que encontrar una pieza que pueda ser levantada. En este caso, tenemos piezas que hay debajo de otras que no pueden ser levantadas sin mover a las demás. También tenemos que tener cuidado de no chocar por la jaula. No sé si este es el segundo intento o ya es el tercer intento. Este es el segundo, la segunda pieza levantada. Pero ahorita vamos a ver en el tercer intento que el robot genera una posición y no es capaz de levantar en el primer intento. Lo que tenemos que hacer es generar varias posiciones con cada escaneo. Porque si no, tendríamos que sacar el robot de la jaula, escanear de nuevo, buscar una posición y eso nos generaría mayor tiempo. Nos tomaría más tiempo para poder hacer eso. Ahí vemos que va una vez, intento una segunda posición, intento una tercera y ahí sí puedo. Si no pudiera con esta pieza, trata la siguiente. Si no hay ninguna pieza que pueda ser levantada, ahí es, por ejemplo, donde pedimos ayuda de los operadores. Y que algo está pasando en la caja, que no hay piezas que se puedan levantar. Ahí es una aplicación mixta, el movimiento para levantar, sí es nuevo cada vez que se presenta una caja. Pero ya una vez que levantada la pieza, la ruta en donde la deposita es predefinida. Y pues hasta ahora todo bien, tenemos muy buenos sensores. Pensaríamos, pero también en estas aplicaciones tenemos cosas que nos hacen algo difícil. Nada más les quería contar algunas poquitas. Una de ellas es el alineamiento. En la imagen de la derecha podemos ver que hay una nube de puntos rosa, una azul y una roja. La azul y la roja son la posición en la que esperamos que esté la pieza. Entonces, si nosotros tratamos de medir lugares dentro de la pieza, como no viene la posición correcta, al momento de medir nuestra medición de buenas hermanas, tal vez vamos a empezar a una pieza que en realidad es una pieza que es buena. El alineamiento es un problema muy interesante de visión por computadora 3D. Es un problema abierto. La geometría de las piezas lo hace bastante complicado. Entonces, es un área de oportunidad. Si les interesa esto, hay mucho trabajo por hacer aquí. Otro problema que tenemos es la variabilidad. Muchas de estas piezas son metálicas, son plásticas, y se recuerdan que estamos usando luz para escanear las piezas. Al momento de proyectar esa luz, puede ser que haya algún reflejo. Ese reflejo puede hacer que perdamos parte de los datos en una pieza. O puede haber muchos otros factores. De repente, otra máquina en la planta refleja algo de luz y confunde el sensor. El chiste de esto es que también tenemos que saber adaptarnos en el caso de que nuestros datos no sean consistentes. Y aunque trabajemos con los mejores sensores que hay en la actualidad, puede ser que veamos situaciones como estas. Otro factor es el ruido. Como vemos aquí, hay una superficie metálica que corresponde a una pieza que vamos a inspeccionar la soldadura. Y vemos que hay puntos arriba de la superficie y puntos abajo de la superficie. Estos puntos no deberían existir porque no hay ningún objeto en esa área. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un ruido en el sensor que genera esos puntos que no son una geometría real. Las fuentes de ruido pueden ser muy diversas. En ocasiones nos ha pasado que al momento de escanear, hay una máquina que está trabajando a un lado de nuestro sistema y genera vibración. Eso hace que se muevan nuestro sensor y se generan esos puntos. Nos ha pasado que a veces que en un turno un operario abre una ventana, tenemos una fuente de luz del sol y genera reflexiones que no deberían estar ahí. El problema del ruido es bastante impredecible. Siempre son causas diferentes y a veces es también inevitable. Entonces nuestros algoritmos tienen que adaptarse para lidiar con este tipo de cosas. Y el último problema es para el que vamos a presentar hoy es oclusión. La solución es que simplemente hay algo que está obstruyendo el objeto que queremos ver. En este caso, este es un ejemplo de los conectores en el asiento. Vemos que aquí hay una franja, una franja de puntos que está cubriendo nuestro conector. Al momento de nosotros hablar con nuestro cliente, nos dice que hay ciertos cables en el asiento que no se pueden restringir. Siempre van a estar algún cable colgando por ahí. ¿Qué podemos hacer en este caso? Intentamos un segundo escaneo de un ángulo diferente. Y muchas veces ese segundo escaneo es de una mejor posición, reduce un poco el problema de la obstrucción, y nos permite inspeccionar si la pieza está correctamente instalada o no. Y creo que esto se va a explicar con el siguiente. Un último problema es el tiempo de ciclo. Aquí vamos a ver cómo el robot hace un procesamiento lineal. El robot llega, el escaneo, nuestro software procesa los datos. Estas dos son las partes reales, esto es una demostración. Y vamos a medir cuánto tiempo nos toma hacer todo el proceso de movimiento y el procesamiento de nuestro software. Ahí no toma mucho, creo que son como 30 segundos. Espera un poquito. Ahí terminó nuestro robot. Miriam, 30 segundos no es demasiado. Pero por darles un ejemplo, en esta aplicación, nuestro cliente nos pedía que hiciéramos 15 segundos para inspeccionar cuatro asientos. Y estos son procesos que ya se están implementando en plantas donde ya está todo instalado. No podemos decirle al cliente, oye, pues, darnos solo cuatro segundos. No había mucha maquinaria en gas, tiene sus tiempos fijos. Entonces, nosotros nos tenemos que adaptar a sus necesidades. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Entonces, uno de nuestros retos es el límite de tiempo. El límite lo ponen nuestros clientes y seguramente no hay nada que se puede hacer. La densidad del número de puntos. Estos escanes pueden generar mucha información. A veces es demasiada información. Procesar eso toma mucho tiempo. Y nosotros también tenemos que adaptarnos a eso. El tiempo de escaneo es fijo. No podemos hacer que los sensores funcionen más rápido de la unidad funcione. Si un sensor de snapshot toma dos segundos para escanear una pieza, no hay realmente mucho más que podamos hacer. La interferencia de sensores también es un problema interesante. Por ejemplo, en el caso de que tenemos cuatro asientos y cuatro robots, tenemos que cuidar que el patrón de luz de un robot no intervenga con el patrón de luz de otro robot. Si dos robots tratan de escanear al mismo tiempo, eso va a generar mucho ruido y va a ser un problema para nosotros. También tenemos un espacio limitado para colocar sensores, para colocar robots. Y tenemos que tener cuidado con colisiones. Si nuestros sistemas toman más tiempo del que nos está permitido, la línea de producción se puede mover y puede chocar con nuestros robots. ¿Cómo hacemos para resolver estos problemas? Tenemos herramientas como el procesamiento asíncrono y paralelo. Por ejemplo, podemos estar escaneando y mientras el robot se mueve a otra posición, estar procesando los datos de ese primer escaneo. El procesamiento en GPU también es una realidad idónea por el tipo de datos que tenemos. Los puntos en 3D son uno de los datos idóneos para el procesamiento en GPU. Y también podemos procesar nubes de puntos en segmentos. Si tenemos piezas muy grandes, podemos tomar cierta parte de la información, procesarla, esperar que llegue a la siguiente parte y lo disfrutamos. Y ahora sí creo que es todo. No sé si tengo preguntas, dudas, comentarios. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguien tuviera preguntas, comentarios? Sí, ¿por qué? ¿Los robots que le vienen y los anólogos son diferentes? ¿Tipos, marcas? Sí, este... Robots, realmente usamos robots que tengan el cliente. Hay muchas marcas. Y si hay muchas combinaciones de robots, los robots que son más rápidos, los otros que son más precisos, también tenemos que adaptarnos. Bueno, ¿no es que hay un tipo de respuestas de programación? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de la captura de los archos? ¿Cómo se las pasa a ustedes? ¿A través de la comunidad, a través de internet? Ah, esto... Regularmente son conexiones fítricas. Se tienen que... Las plantas, se produce mucho de eso, se tiene que hacer fuera de línea para que no haya riesgos de... caqueos o cosas así. Todo es físico, tal vez. Digamos que las cosas que ustedes programan, la política de la UF, ¿no es que no 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 es que no. ¿Qué es lo que 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 nos da todo este movimiento y si algo de SQL para base de datos cosas sí pero principalmente son esos de normas y visual basic. Este análisis que hacen de todo el mundo en el mundo, son algoritmos, ¿ustedes desarrollan todo el tema o incluye cosas de machismo? Sí, ya hay bastante desarrollado, hay por ejemplo librerías que se llaman PCM, Point Cloud Library donde hay algoritmos que es una librería directa, se pueden encontrar ejemplos de cosas que se pueden hacer ahí, pero muchas de esas cosas nosotros las tenemos que adaptar para que cumplan con nuestras necesidades, también estamos empezando a usar cositas de Machine Learning, en general no hay tanto desarrollo con este tipo de datos de Machine Learning, hay librerías que se llaman, un ejemplo de la más famosa es Onet, pero eso se usa más como para reconocimiento, tomamos un escaneo, esa librería segmenta y nos dice qué tipo de objetos hay en el escaneo, pero eso es algo que realmente no estamos aplicando nosotros ahorita, realmente esto está todavía en una etapa muy temprana, no hay mucho desarrollo todavía de Machine Learning, pues, no sé si esa era la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía algunas, pero fueron precisamente los retos al final, la parte del procesamiento en tiempo real y la parte de cómo el sensor, realmente el ruido o hay factores externos ahí que puedan tener inconvenientes, ¿no? Bueno, bueno, sí, cuando ibas poniendo los videos, ibas explicando, pero al final, pues, ¿qué haría? Sí, porque creemos que es un ambiente controlado, aún así, es rápido, es como, muchas gracias, sí, es muy, no, ah, sí, claro. O en línea. ¿Tú como, como me estaba, tú, ¿qué sientes que fue lo que más te, lo que más te ha servido en términos de habilidades que me, tal, más de habilidades que me, tal, más de habilidades que me, para, digamos, adaptarte de mejor manera a lo que estamos en el mundo? Sí, a mí, yo siento que lo que me, lo que hace diferencia, lo que me ayuda mucho es la comprensión de la teoría. Mucho de lo que hago, por ejemplo, es, este, actoralinear, cálculo, y son cosas que muchas veces los ingenieros no pueden ver tan a fondo, la gente que estudia desarrollo de software. Y eso es algo que a mí se me facilita mucho, entonces, eso siento que me ayuda mucho. Y yo lo que tuve que aprender más fue la parte de desarrollo. Yo realmente no sabía programar en muchos lenguajes de programación, no sabía, este, cómo es el ambiente para un desarrollo profesional de software, todas las herramientas que se usan. O sea, entonces, eso yo lo tuve que aprender sobre la marcha, pero digamos que a mí lo que me dio mucha ventaja fue saber toda la teoría y comprender, este, cuando hay una falla en estos algoritmos, este, me da ventaja para saber por qué está fallando y potencialmente eso lo hice. ¿Qué es lo que te dio? ¿Qué es lo que te dio? ¿Cómo fue que se dio? ¿Ese de cómo hace? Este, yo siento que a mí lo que me ayudó es que ya tenía familiaridad con todo lo que tiene que ver con la información 3D. Yo anteriormente estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a hacer scaners en 3D, mucho de esto pues ya era familiar para mí, y antes de eso, mi estancia también la estuve haciendo en esa misma compañía, entonces dijimos que ya tenía experiencia en esto. Y es un área en la que realmente hay poca gente trabajando, entonces, este, son pocas las compañías, pero si a ustedes les gusta esta área y, este, se quieren meter, hay bastantes oportunidades y se pueden encontrar buenos, buenos trabajos. Gracias. En línea, ¿alguien tuviera alguna pregunta, comentario? Sí. Bueno, pues le agradecemos muchísimo al maestro Mario Barrientos por la presentación, este, por adentrarnos un poco en esta parte de la oficina computacional. Gracias. Le damos un reconocimiento. Muchas gracias. Y un pequeño oficio. Muchas gracias. Entonces, de acuerdo. Yo creo que se me olvidó comentar, pero si les gustaría contactarme, estoy disponible en mi palabra personal, ahí es Urgen Macheco, y están las redes de la LinkedIn de la compañía.